Hola, soy Martín, capa para los amigos Hola, yo soy Andrea y esta es Catalina Los tres estamos viajando en un Mercedes-Benz 312 modelo 64 que se llama El Coco Buenas, buenas, buenas Llegando al río San José San Clemente aquí en Córdoba estamos recorriendo por al lado de la ruta un poquito de ruido de vehículo, pero espero que se escuche bien hoy estuvo lloviendo, así que el río ha crecido tiene el puente nuevo ahí está el vado viejo después les voy a pasar ya hace unos días que estamos aquí en San Clemente les voy a dejar ahora en este momento el video del mural ¡Gracias! 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 Muy buenas acá estamos con el concinero de Pampe Río el bar que van a encontrar en San Clemente en el río San Jorge San José San José está tímido el muchacho porque no está acostumbrado a las cámaras Lo vamos a hacer ameno. Simplemente preguntarle a Matías, el bar no es de Matías, es de Cleo Logoteti, de Trenkelauken, pero bueno, Matías es el cocinero oficial por el momento. Y nada, que nos comente qué se puede venir a consumir, qué se puede venir a tomar y que nos invite. Tenemos el mural que estuvieron viendo hace un rato, así que acá está. Hola Matías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno Matías, a ver, si la gente se acerca, ¿qué puede venir a comer, qué puede venir a tomar, qué puede venir a encontrar? Porque bueno, es el único lugar donde podemos comprar algo para consumir aquí al lado del río. Sí, es verdad, a 50 metros del río San José. La gastronomía nuestra es netamente criolla, estilo familiar, casera, todo casero, todo bien natural. Y que, a ver, fue el primer día me comí unos gnocchi, papá, que no tenés una idea. Tenemos gnocchi, ¿qué más podemos tener Matías? Un distinto tipo de pizzas. Sí, pizzas, minutas, pero todo casero. Todo casero. Absolutamente, sí. ¿Y bebidas, qué podemos encontrar? Lo que quiera, bebidas. ¿Agua? Naturales, sí. Agua de cerveza, muchas cervezas. Gracias. Buenísimo. Bueno, no nos vamos a someter a más... Basta de interrogatorios. Listo, Matías, muchas gracias. Un saludo. Y esperamos a la gente que se acerque. Venga, sí, por supuesto. No hace falta invitación, hace falta que venga. A ver, otra cosa para que quede claro. Temporada verano, ¿cuándo abre, cuándo cierra, qué día podemos estar por acá? Todo el año, todo el año. ¿Todo el año? Sí, todo el año. No se cierra. No se cierra. Perfecto, entonces, se acercan, se sacan una foto con el mural y me la envían al Instagram, que después lo voy a dejar acá en la pantalla. Ok. Muy bien. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal